Digo, ¿cómo coño es esto? O sea, ponen Modern Family, ¿si de la mañana? Y luego empiezas con el horario para la aprobación de los infantiles, tío. ¿Qué coño? Tío, todo muy bien aquí, ¿no? Ahí me jodieron, tío. A mí que mola la Modern Family. Y me la quitaron por la... A ver, que la busque por la tarde, pero... Yo siempre he sido más de Padre de Familia que de Américandad. Sí, mola más siempre a mí y Padre de Familia. Mis ojos están abiertos. Eso está, está bien. Para que nos dé el palo de Vivan Theor y... Creo que trata temas mundanos, está bastante bien. La verdad está bien. Yo recuerdo cuando en su época, cuando echaba la de... ¿Cómo conocía vuestra madre? Esa estaba bien, pero el final es un poco... Bueno, es más, hay dos finales. Porque tuvieron que hacer un final decente... O que la gente se quedó, ojo, que... O sea... O que la gente se quedó, ojo, que... O sea, el final que hubo fue una puta mierda. Y tuvieron que hacer otra vez el final de nuevo porque... La gente dijo... Tipo, yo mira que nunca vi en Juego de Tronos, pero siempre lo escuché. Por lo visto, Juego de Tronos... El final fue... Precioso. Yo es que lo estoy viendo cuando... Me acuerdo cuando nos echaban en Antena 3... Y no me terminó mucho de llamar. Guau, el loco. Estamos contra una Kilding y una Senna. Va a ser preciosa esta partida. No, 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 no. El final fue tuyo cuando moris. Tengo la gente. Sí, casi se muere el tío. No, como le pego una culada a Kaylin, voy a adaptarlo bien. ¿Va? ¿Va? Si viene el puro último, voy a tener que vaciar. No me acuerdo con A.S.E. Creo que era el Kraken, pero no me acuerdo. Bueno, si no va el mal de... Ahora que tenemos de un mundo... O sea, hay un mundo, no se hacen el Kraken. Al mundo. No sé por qué nada que se ve. Cuidado que está, si no. Seguro el timo. Y lo que no he entendido es por qué se lanzaba así, a saco. Pocarismo no tiene daño. Luego lo entiendo, pero ahora... ¿Me pueden dejar de pegar los míos? Así como un bonito dato y gesto y... Me despido. Me despido. Me despido que el EKKO lo utilizamos por aquí, como lejos de aquí. Mira el timo, tío. Mira el timo. Qué asco de gen de lobo. No, ahora sí. Ahora se mueve. Está bajo torre, tío. Y si ya sé que tengo que hacer de Zébolo, pues... Se lo ve. Y se la lleva a él. Mi 10 es. Ah, es bueno. Me encanta porque cuando se ha tirado ya... Se ha llevado esperándome ya dos, cinco o seis segundos con él. Se ha dicho, venga. Y encima ya dos con compas me ha llevado. No, no, no. No son de... Es casi muy raro Vale, hostias Uy, estoy lleno No estamos jodidos, eh Nos vamos a ser detrás Pero por qué se sigue pegando No he entendido el por qué ha seguido pegándose, tío En ulti, lo que pasa es que está leco Está pirado, ¿no? Sí Vale, gasta ulti la Killing No, ya sé Ya sé que me toqué, bonita Vale Ulti Bueno, ni tan mal Ulti, ulti No, no 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 ¡Vamos! 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 Fíjate que llevo 5 años jugando en esto, y parece que llevo 2 días en esto. Timo, me cago en tu puta estampa. ¡Ay, qué pesadilla de señor, tío! Bueno, al menos ha pedido disculpas. Que está pegando unas troleadas, loco. Parece que llevo 5 años jugando a esto, y parece que no llevo ni uno. Ahora también se nota jugar con un señor que tiene Eloy no va a bajar. Fíjate que yo realmente con el que he jugado era diamante en serio. Lo que pasa es que era top laner. Era diamante, pero eso era top laner. A él no conoces a Joel. A él no juega mal. Es algo más cabra loca. Chuta, aquí te lo digo, Joel no juega así. Lo he jugado ya, tío. Lo he jugado también. Lo he pasado un montón que no entiendo. Es uno que ve de ACS por aquí se llama NieRenasca. Eso es de aquí. Tanto para allá, ¿no? Voy a busear. Vale. 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 Una puta trampa, que no la he visto con los minions. Y me han frenado lo suficiente para que me pegaran dos veces la torre. Y el timo se ha vuelto a morir. Un poquito trolling el timo. No te puede venir, ¿no? No. Joder, he cogido la que no quería. No, este muero. No, estoy con las trampas, tío. Joder. Me estoy comiendo todas. Qué rabia. No, lo bueno es que a la cena la matas. Es una hostia. Está yendo el timo. Qué rabia. La de la doble. Lo cologe tú a flying. No como yo, que estoy comiendo aquí. Putas trampas, tío. Buenísimo. No, mira. Mira abajo, joder. Sorry, tío, por la troleada que estoy pegando con las trampas. Es que es trampa que pone, trampa que me como, tío. Es que voy ciego, ¿sabes? Es el problema que está en la trampa. Ay, voy, voy. Joder, vi. Vale, voy para la cena. Ah, que va 5-4 la cena. Qué cojones. No sé a quién he pegado, he pegado a alguien más, Javi, ahí, dale, joder, dale cacao por aquí. Tengo un tiro en 30, bueno, buenísimo, que ya se me falla, jajaja, pero ¿cuántos me bajáis 10 o 11? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Te voy a pillar los golems, no te voy a pillar nada, no te voy a pillar nada, no te voy a pillar nada. ¿Te lo pillo? Es que estoy un poquito en este golpe. Buenísima. Bueno, el timbo ya hace sus cosas. Muy bueno. Vale. Vale. No se ha muerto, no se ha salvado por un poquito, se ha salvado, no, no, que no vuelva, que conste que no la ha matado, que se ha acercado ya a mi. O sea, si dice que no la he matado yo, ella estaba atrás y se ha acercado a mi, cuando el Yasuo se veía que se iba a tirar a por mi, y se ha acercado ella tío. O si pega el Yasuo no, y te va a ter si te cojones. O si pega el Yasuo no, y se ha acercado. malísima ahí ya, hay Reku tengo ulti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede quejar del flechazo que le ha pegado. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, ulti le saco. 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 No sé. No sé. No sé, ulti le saco.